El mago de ocio. Érase una vez una niña muy inquieta. Se llamaba Rocío y le gustaba mucho el Internet. Podía pasar meses enteros navegando en su cuarto. Hasta que un día cayó en la cuenta de que se había visto todas las páginas del Internet, y se puso muy triste. Casi tan triste como la vez que un señor que podía haber sido su abuelo le pidió dinero en la calle, y su padre le dio un empujón. ¿Y ahora en qué voy a pensar? Se lamentaba la chiquilla. De pronto se apagaron las luces del cuarto. Rocío se asustó mucho, porque nunca había visto la oscuridad. Entonces oyó una voz a sus espaldas. No temas, Rocío. Soy un adulto con poderes que entra en los cuartos de los niños atravesando las paredes, para proponerles alternativas de ocio. Me llaman el mago de ocio. ¿Qué puedo hacer con mis ratos muertos? Preguntó Rocío. Prueba a coger un palo en el bosque. Le dijo el extraño adulto. Podrás tocar lo que quieras con él. ¡Qué buena idea! Dijo Rocío. No sé cómo darte las gracias. Pero el mago ya se había ido.